¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, nos encontramos sobre la carretera nacional a la altura de la curva de Dimensi, ya perteneciente al municipio de Montemorelo, Nuevo León, kilómetro 222, donde hace un momento se acaba de registrar un accidente vial en el cual participa esta camioneta que podemos observar en las imágenes. En el lugar ya se encuentran los elementos de protección civil del municipio de Allende y paramédicos de Cruz Roja realizando los servicios correspondientes. Para las personas quienes van entrando a esta transmisión, les repito, la información es que nos encontramos sobre la carretera nacional perteneciente al municipio de Montemorelo, a la altura del kilómetro 222 o mejor conocido como la curva de Dimensi. En el lugar ya se encuentran los cuerpos de auxilio realizando los servicios correspondientes. De acuerdo a las gráficas es que esta camioneta presuntamente al perder el control se impacta contra estas barreras de seguridad y posteriormente queda en el camellón central. Y bueno, pues hasta el momento desconocemos la identidad de las personas quienes tripulaban en esta camioneta en color blanco y en un momento más trataremos de obtener esa información. Para las personas quienes vayan a transitar por esta zona, estrenen precauciones para poder evitar cualquier tipo de accidente. No está entorpeciendo la vialidad, solo, bueno, pues se encuentra este vehículo sobre el camellón central. Así que bueno, de todas formas, pues estrenen precauciones. En un momento más trataremos de obtener la información de cómo fueron los hechos. Bueno, les repito una vez más la información, es un accidente vial en el cual participa esta camioneta la cual presuntamente al perder el control se impacta contra esta barrera de seguridad y posteriormente queda en el camellón central. En el lugar ya se encuentran cuerpos de auxilio realizando los servicios correspondientes. Les conocemos la identidad de la persona quien conducía en esta camioneta tipo Ranger en color blanca y bueno, pues en un momento más trataremos de obtener la información y si es así que no la proporcionan, será dicha en esta transmisión o en la parte superior de esta publicación. Estrenen precauciones para las personas quienes vayan a circular por esta zona para poder evitar cualquier tipo de accidente. Recuerden que a esta altura se han registrado anteriormente accidentes y bueno, pues como podemos observar es que durante la mañana del día de hoy y a algunas horas se han registrado llovinas y eso ha dejado la carpeta pues resbaladiza así que hay que extremar precauciones y bajar su velocidad. pues bueno, nada, todo Easter ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Es perfecto ¡Higuat households! ¡Higuat pais! y bueno de acuerdo a la información que me están proporcionando de el conductor de esta camioneta bueno es de la nacionalidad japonesa con el nombre de hiwatashi riku bueno ese es el nombre de esta persona quien conducía esta camioneta ranger en color blanco me voy a acercar aquí con el director de protección civil de montemorelos bueno pues platíquenos sobre los hechos otro accidente más se acaba de registrar justamente en estos momentos extremen precauciones ya que lo que acabo de comentar justamente es que en esta curva es que en esta curva bueno pues es muy peligroso así que hay que extremar precauciones ya que bueno otro accidente más se acaba de registrar en estos momentos justamente al momento de estar entrevistando a el director de protección civil de montemorelos fue el momento que captamos que captamos perdón otro accidente más de este tracto camión que bueno justamente lo que estábamos hablando tras perder el control en esta curva sabemos que la carpeta está resbaladiza bueno pues esto es lo que ha estado provocando los accidentes a esta altura así que extremen precauciones ya que este es el segundo accidente que se está registrando en esta curva las personas que me están preguntando es en la curva de dimessi es perteneciente a el municipio de montemorelos a la altura del kilómetro 222 que también viene siendo límites entre montemorelos y allende bueno pues se trataba de un accidente fuera de la carpeta y posteriormente sacar registrar este accidente donde participa este tracto camión presuntamente pierden el control en la curva en dirección de norte a sur y bueno pues ahora otro accidente más extremen precauciones ahora si hay tráfico de sur a norte así que extremen precauciones bajen su velocidad que eso es lo que siempre les hemos estado recomendando que si van a conducir hagan el uso de el cinturón guarden su distancia y si es que van circulando por un lugar que se encuentra la carpeta resbaladiza por las lluvias que se han estado presentando bueno pues bajen su velocidad y extremen precauciones que eso es lo que siempre se les ha recomendado para evitar cualquier tipo de accidente bueno pues en esta ocasión nos tocó estar presentes en este segundo accidente al momento de querer estar entrevistando al director de protección civil bueno pues nos percatamos de otro accidente vial más así que bueno extremen precauciones bueno vemos que también está afectando ya en la vialidad tanto de norte a sur como de sur a norte así que si van a circular por Por esta zona, extremen precauciones, ya que los cuerpos de auxilio van a estar trabajando en el lugar. Afortunadamente, el conductor del tractocamión que acaba de, bueno, el segundo accidente, no presenta ninguna lesión. Solo son los daños materiales, así también los daños que ocasiona en la carpeta asfáltica. Pero sí hay que extremar muchas precauciones para evitar cualquier tipo de accidente. Vemos que el conductor sale muy bien de su vehículo. Y, bueno, pues, estábamos tratando de darles la información sobre el accidente vial que tuvo este camionete que podemos observar en las imágenes. Y, posteriormente, bueno, pues, nos toca estar presentes en este segundo accidente de este tractocamión. En el lugar también ya se encuentran los elementos de la Guardia Nacional para tratar y trabajar en coordinación para poder evitar cualquier otro tipo de accidente. Bien, estamos viendo que está afectando la vialidad. Va a estar cerrada la circulación por algunos momentos, ya que, bueno, pues, sí deja algunos daños. Hay que retirar lo que deja de lo que es en la carpeta asfáltica para poder brindarles la vialidad correspondiente. Así que, pues, hay que extremar precauciones. Y, bueno, estaremos aquí brindándoles la información en el momento. En resumen de esto, para las personas quienes están viendo esta transmisión, bueno, pues, habíamos acudido aquí al lugar conocido como la Curva de Dimesi, a la altura del kilómetro 222, donde se había registrado un accidente vial en el cual había participado esta camioneta Ranger, la cual, presuntamente, al perder el control, se había impactado contra la barrera de seguridad que se encuentra de qué lado, de norte a sur, perdón. Y, bueno, pues, al estar brindándoles la información, se registra otro accidente vial más donde participa este tractocamión. Igual, también, al perder el control en la curva, bueno, pues, también sale y queda sobre el camellón central. Afortunadamente, los dos conductores de tanto la camioneta como el tractocamión no presentaron lesiones, solo son los daños materiales. Así que, bueno, ya en el lugar se encontraban los cuerpos de auxilio. Y, bueno, ahora también se ponen en aquel lugar para abanderar la zona y así también, bueno, pues, ya poder evitar más accidentes sobre este lugar. También estaba comentando que el conductor de esta camioneta era una persona que no habla español, ya que su nacionalidad es japonesa. Y, bueno, afortunadamente había resultado, bueno, ileso. Y, bueno, en ese momento cuando el director de Protección Civil de Montemorelo nos estaba brindando apenas la información, se registra este otro accidente vial que, bueno, también lo pudimos captar en esta transmisión. La vialidad, tanto de sur a norte, está totalmente detenida, ya que, bueno, como podemos observar, de esto es lo que hablaba, que el accidente provocó dejar daños sobre la carpeta. Y, bueno, en este momento ya están trabajando y realizando las maniobras para retirar todo el soquete y así poder brindarles y abrir la circulación de sur a norte. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solo son los daños materiales. Y, bueno, pues, aquí los cuerpos de auxilio están trabajando, pues, en coordinadamente con Protección Civil Allende y Montemorelos. Asimismo se encuentran paramédicos de la Cruz Roja y la Guardia Nacional, quienes se encuentran abanderando la zona para poder evitar otro accidente. Y, bueno, pues, fue impresionante, ya que logramos captar el segundo accidente y es las mismas recomendaciones que se les ha estado brindando, es que si van a conducir, bajen su velocidad. Sabemos que la carpeta se encuentra derrames de aceite o diésel y al momento de que llueve se hace más resbaladiza y esto provoca los accidentes. Y, bueno, sabemos que en esta curva del kilómetro 222 sabemos que se han registrado muchos accidentes cada vez que se presentan las lluvias por esta zona. El nombre del conductor de la camioneta es el que sí nos habían proporcionado, que era de la nacionalidad japonesa y su nombre era, bueno, es Hiwatashi. Ese es el nombre de la persona del primer accidente y, bueno, pues, del segundo se desconoce, pero afortunadamente no hay personas lesionadas, solo son los daños materiales. Y, bueno, pues, del segundo se desconoce, pero afortunadamente no hay personas lesionadas. Y, bueno, pues, del segundo se desconoce. Y, bueno, pues, del segundo se desconoce. Señora, quítese de ahí porque ahorita el camión venía de allá. No vaya a venir otro carro de allá y se vaya a salir y le vaya a pegar. Ok, bueno, pues aquí les dejamos las imágenes de los hechos. Repito, estábamos en el primer accidente y posteriormente se registra otro accidente más en la misma altura. Y bueno, se va a ver afectada un poco la vialidad de sur a norte, ya que los cuerpos de auxilio están realizando las maniobras correspondientes y así poder abrir la circulación. Pero por varios minutos se ha encontrado cerrada la circulación de sur a norte. Bueno amigos, con estas imágenes me despido. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales para poder que les lleguen las notificaciones al momento de iniciar con alguna transmisión. El reporte ciudadano que es el 826-104-2668. Que ahí estamos atendiendo los reportes las 24 horas del día. Trataremos de hacerle una entrevista al director para poder que nos dé algunas recomendaciones y a ustedes también les explico sobre este accidente antes de finalizar la transmisión. Rubén, bueno, pues apenas me ibas a explicar lo del accidente y se registra otro más. Espérame tantito. Una disculpa a todos por público. Claro que sí. ¡Vámonos, vámonos! Ok, van a abrir la circulación y en estos momentos nos brindará la información. Muy bien. Ok, listo. Muy bien. Nos encontramos que se presenta un accidente de tipo estrellamiento y donde se registra un segundo accidente donde participa un tractocamión. Nos encontramos trabajando aquí eliminando algunos riesgos y bueno, por su fortuna se presenta el otro accidente en el cual tampoco hay lesionados, afortunadamente, solo daños materiales algunos riesgos que tienen que eliminar en este momento. La Dirección Municipal de Provincia y Bomberos de Montemorelos, así como Corroja y Provincia y Leyende, se están trabajando en este momento en coordinación para poder soventar la necesidad. Vamos a pedirle a las personas que estén en esta intervención en este momento, si va a circular por el lugar, estreme precauciones. Entonces, utilice el Cinturón de Seguridad y estar pendiente de las recomendaciones que la autoridad descarraba eliminando. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues, ya abriendo aquí la información, así que estreme precauciones, ya de nuevo está lloviznando. Si van a circular por la carretera, bueno, pues bajen su velocidad. Si es muy fuerte la lluvia, bueno, pues, prendan sus termitentes, orillense, espérense a que se termine la lluvia o que puedan ya manejar de una forma correcta. Y, bueno, pues, hagan el uso del Cinturón, que es muy importante. Nos vemos en la próxima. Se despide usted de su amiga y servidora Alondra Olmeda. Hasta luego.